La plataforma La Luz que no ves está aquí en representación de miles de afectados por la cadena dental Dentis, porque los riesgos reales que padecen nunca se debieron ocultar, pero se ocultaron, en un concurso de acreedores, en la nube. La nube. Allí parece estar archivada la información que les informa a los afectados y a sus representantes, incluso. Van por dos años, esperando dos años, sin dientes, esto es, sin masticar. ¿Se pueden imaginar acto tan cruel? Allí, en la nube. Me evoca esta situación las formas más crueles de sufrimiento físico y psíquico, como las descargas eléctricas. No obstante, para la víctima, hablar de semejante sufrimiento personal, a menudo bochornoso por el estado de sus bocas, es, hasta quitada la vergüenza, aunque solo fuera en sentido figurado, imposible. Porque está en la nube. Esto es, en el concurso de acreedores. Una partida de coger en una habitación privada, oscura, donde se apuesta el dinero de los afectados. Ahí, detrás de la puerta, en la nube, en la desinformación. Les han dejado los últimos en el reparto, su dinero, su salud. Dos años sin masticar por un decreto firmado en el año 2020, en plena crisis de la cadena dental. Sin póliza, aseguradora, validado también por el Gobierno, junto con la publicidad engañosa. Todo este tiempo, en semejante situación, por su decreto, que ha provocado una profunda tensión psicológica e incluso física. De tal manera que los afectados, finalizando el año 2022, cuentan ya con nuevas secuelas. Por aquel decreto del actual Gobierno firmado en el año 2020. No sirve ahora maquillarlo con mejoras de proyectos cicateros para ganar un puñado de votos, mientras silencian estos actos relacionados con el trato cruel e inhumano. No se rectifica, después de dos años, los trazos con nuevas leyes. El daño ya está hecho. Mantienen ese decreto que deja al afectado en el último lugar. El decreto, que es la clave, y en la clave está la intención degradante, la intención que es uno de los requisitos de la tortura. La tortura que está terminantemente prohibida por todos los instrumentos actuales de los derechos humanos desde la Declaración Universal de 1948. La inflación de esta prohibición está considerada como un acto tan grave que no se puede fundar en ninguna justificación legal. Esto es, no la soporta ningún decreto. Por ello, nos dirigimos de nuevo al defensor del pueblo, al que le planteamos las siguientes cuestiones. ¿Es aceptable la defensa pública de la tortura por parte de un representante político o estatal? ¿Las torturas tienen fecha de caducidad? ¿Hay un plazo para recorrer la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad psíquica o el derecho a la salud? Porque, si como nos dan a entender, es así, entonces preguntemos al Comité Europeo para la Prevención contra la Tortura, que a día de hoy se sigue produciendo en la habitación oscura de un concurso de acreedores. Preguntémosles como plataforma de tantos afectados. Abrocemos luz para que se vea en el cuarto oscuro lo que nos quieren ocultar, cogiendo el dinero que los afectados dejaron para sus tratamientos, discriminándoles, siendo los únicos que necesitan ese servicio de atención inmediata para poder masticar alimentos, sonreír, hablar y relacionarse con los demás. La luz que no ves arroja ahora esa luz, pues solamente si estos episodios salen a la luz de la comunidad internacional, la erradicación puede tener una posibilidad de éxito. En el cuarto oscuro, no. Gracias. 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 Gracias.